¿Qué tal amigos, amigas? Esto es una fantasía, realmente algo está sucediendo con Kate Middleton. Vamos a ver las imágenes, yo estoy flipando, las acabo de ver y todavía no doy crédito. Casi, casi no he querido ver más y digo, bueno, lo voy a ver con ustedes porque es que es una auténtica fantasía. No me creo nada y en tal caso de que así sea, aún no estoy más preocupado con las imágenes que sin imágenes. No parece ni ella y lo vamos a comentar ahora si os parece, pero es increíble. Aparte es un show totalmente, casualmente de Sam, uno de los medios digitales, que bueno, también está muy cercano a la Casa Real Británica. Es quien saca un vídeo totalmente preparado, si es él con la gorrita, como para disimular, en fin, ella sin nada. Cuando realmente ella no quiere que se la vea, iba con gafas el día de la que iba con la madre, en fin. Todo muy extraño, mi gente, comenzamos. Bueno, antes de nada vamos a ver el vídeo, ¿vale? Y luego lo vamos a comentar y vamos a ver la repercusión que esto puede tener, el impacto en la sociedad británica, ¿vale? A ver, comenzamos el vídeo. Cuando vemos a ir a William con la gorra, no. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Dos cosas, dos cosas. O no es Kate, o yo estaría bastante preocupado. ¿Estáis viendo el pómulo? O sea, es media Kate. Si Kate ya era delgada, esta Kate que nos presentan es media Kate. O sea, estoy flipando. Y eso que está con ropa larga. Si os fijáis en el pantalón, ¿vale? Súper apretado. Bueno, el típico pantalón skinny, ¿no? Que se le llama slim, skinny. Es que están los huesos. O sea, es que no parece ni... Da penita. ¿Qué? Me estoy flipando. ¡Guau! O sea, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. O sea, la frase no está hecha porque sí. La frase está hecha porque es así, es literal. O sea, yo estaría más preocupado por lo que estoy viendo que casi con las especulaciones. O sea, es increíble. Está extremadamente delgada. ¡Guau! O sea, lo estáis viendo aquí en grande. Cómo tiene marcadas sus... O sea, los huesos de la cara. Dicen que puede tener una bulimia y que esos problemas le han conllevado a estar como está. Pero guau, es increíble, ¿eh? Reserva tu coche con avist. Si luego cambias de plano... Vamos a quitar esto. Y vamos a ver la noticia. La princesa Kate es vista en vídeo por primera vez desde la cirugía luciendo feliz y relajada en un viaje de compras con William. Fijaros cómo lo vende el medio al cual le han regalado la noticia, ¿no? Dicen que estaban allí. Yo no me lo creo. Yo creo que esto estaba pactado, evidentemente. A pesar de parecer saludable, la princesa permanece bajo orientación médica para no trabajar hasta el próximo mes. La princesa de Gales sonrió y parecía relajada y feliz en un viaje de compras con su devoto esposo William, Kate de 42 años, vestida con una sudadera con capucha. Bueno, con capucha creo que no lleva, ¿no? Y Mayas llevaba sus propias compras mientras paseaba por el aparcamiento de una tienda agrícola. Guau, es que es increíble. O sea... Y es que va con ropa que no es por arriba, ¿no? Que no es muy pegada. Por abajo sí es la malla, evidentemente. Pero por arriba es un poco bombacha. Y no obstante, se le ve la extrema delgadeza totalmente los huesos. Fijaros en las manos. Fijaros en las manos que son prácticamente huesos. O sea, da penita. No sabemos exactamente qué es lo que estará teniendo porque no se ha dicho. Pero realmente es extraño. Y eso de los 4 kilómetros que decían que había ido caminando y otros 4 de vuelta. Uf, casi me cuesta creerlo. Primero, después de una operación abdominal. Y segundo, después de lo que realmente físicamente la vemos, ¿no? Que sí, que está caminando ahí varios metros. Pues bueno, se puede hacer un esfuerzo por varios metros y la podemos ver bien. Pero me costaría mucho creer que dos príncipes de Gales estén paseando durante 8 kilómetros. Y solamente lo vean aquí, que esto está totalmente preparado. Con los escoltas por detrás, como estáis viendo, y listo, ¿eh? O sea, es increíble. Es increíble. O sea, nada que ver con esta. Se ve que está... A ver, estaba muy delgada, ¿no? Hay que reconocer que estaba muy delgada. Pero es que esto ya es... Como suelen decir, ¿no? La novia cadáver, ¿no? En fin. O sea, que hay algunos medios que se hacen eco de la noticia. Mentira, mentira sobre Kate. Fuera las publicaciones falsas, en fin. Las imágenes aparecieron pocas horas después de que The Sun revelara en exclusiva que Kate había pasado el sábado de compras en Windsor. Y el domingo por la mañana, viendo a sus hijos practicar deporte, se produce en medio de semanas de comportamiento vil e intimidante, en línea donde teorías de conspiración descabelladas se han extendido sin control. Algunos incluso se negaron a creer en nuestra portada de ayer, a pesar de que Wills y Kate fueron vistos por el público. Bueno, la semana pasada The Sun pidió al mundo que despidan a Kate. Después de que ella fuera duramente a criticar a poder editar su foto familiar del día de la madre. Bueno, tampoco es eso, ¿no? O sea, de hecho yo creo que se la está culpando a ella y yo creo que no es ni ella, ¿eh? Me da a mí la sensación de que no ha sido ni ella la que la ha adquirido y que ha sido la casa real. Bueno, locura en las redes sociales, hemos decidido informar sobre su aparición en el periódico de ayer y mostrar las imágenes hoy en un intento de poner fin a lo que el palacio ha llamado la locura de las redes sociales. A pesar de parecer en forma y saludable, la princesa permanece bajo supervisión médica y no trabajará hasta el próximo mes. Aún no se ha dado una fecha para su regreso al servicio público después de su cirugía abdominal hace más de ocho semanas. Se entiende que volverá a trabajar cuando esté bien y lista. Bueno, The Sun reveló ayer que la princesa de Gales se encontraba lo suficientemente bien como para ir de compras a la tienda de Windsor Farm. Yo entiendo que, si es verdad que sigue todo su curso y va a estar después de Pascua, pues bueno, de aquí a esa fecha ya puede empezar a ser un poco vida normal. Mal de salir. Me imagino que tiene que ser muy traumático estar encerrado o encerrada durante muchísimos días, muchísimas semanas. Pero eso sí, yo no sé qué tipo de problema tiene. La veo excesivamente delgada. Creo que necesita, como se dice en España, un buen puchero, un buen potaje. Bueno, Nelson Silva, de 40 años, quien tomó el vídeo, estaba comprando un bistec cuando vio a Kate y William en el pasillo del pan. Le dijo a The Sun, noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer volvió la cara y sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me resultaba familiar la gente de alguna parte. Entonces William se volvió y pensé, espera, conozco a esa persona. Le dije al personal, creo que son ellos. Mientras pagaba, fui a mi auto y cuando salieron de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del terreno, simplemente desaparecieron y no vi ningún auto. Solo quería compartir con mi familia imágenes y mostrar lo normales que eran. Dijo que la pareja tenía una química obvia y estaban súper relajados. Si os fijáis, las declaraciones de este chico también coinciden con lo que nos quieren hacer ver desde la casa real. Que está todo bien, que... O sea, nadie le ha preguntado si entre ellos había química. Qué casualidad que diga que hay química, ¿no? La persona que ha hecho el vídeo. Qué casualidad, ¿no? Cuando realmente es cuestión de química. Ella le está sonriendo. A lo mejor también puramente de los nervios. También lo suele hacer la Reina de la Tiza con el Rey Felipe. Puramente de los nervios de que está en la calle, los están viendo. Evidentemente, se ven personas detrás que están tomando algo en cafetería, barrio o lo que sea. Con lo cual, esto me parece totalmente planificado. Digan lo que digan, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, pero yo lo veo así. De hecho, continúa este señor diciendo... No sentí que estuvieran ocultando quiénes eran, pero no sabían muy bien cómo reaccionaría la gente porque se había acumulado información sobre su paradero y tuve la sensación de que simplemente querían ser rápidos. Kate parecía feliz y relajada. Se ven felices de poder ir a una tienda y socializar. Kate parecía aliviada como si fuera un éxito. Ir a una tienda se sentía natural. Otro testigo que vio las imágenes dijo que era exactamente lo que vi. Agregaron, es simplemente una mujer de compras con su marido un sábado por la tarde. Como miles de otras parejas en todo el país. Estoy encantado de que esté bien y que todos puedan verla recuperarse y disfrutar de la vida. En un fin de semana getreado, la princesa también se unió a William para ver a sus hijos George, Charlotte y Luis practicar deporte juntos. Las primeras imágenes de Kate desde el día de Navidad muestran a la madre real de tres hijos llevando una bolsa llena de golosinas en la tienda de la granja a solo una milla de la casa de Gales en Adelaida Cottage Windsor el sábado. Fijaros además que no tiene nada que ver las imágenes de ahora con la de... No, no, por supuesto las otras dos está clarísimo que no son, no tienen nada que ver. Estamos hablando que la foto que se hace con sus hijos ya no es que esté editada, es totalmente falsa. La cara que tiene Kate Middleton que es desde lejos y ya se la ve súper delgada. No tiene nada que ver ni el cuerpo tampoco. O sea, estamos viendo que las buenas piernas que tienen esas fotos no tienen nada que ver con esta patita de gallo, ¿no? Podríamos llamarlo así. O sea que no sé por qué nos intentan mentir y realmente casi me preocupa más ver este vídeo. O sea, está extremadamente delgada. Vestirse informalmente fue filmada con un teléfono móvil durante varios segundos caminando al lado de su marido desde la tienda hacia el aparcamiento Kate normalmente vestida a la última moda para ocasiones reales oficiales. Todavía lucía elegante con su ropa de fin de semana mientras se ponía una sudadera con capuche negra con cremallera de tres cuartos y unos leggings negros a juego para dar un vistazo al look habitual de Kate. Durante el fin de semana también usó calcetines grises subidos sobre la parte inferior de sus pantalones y zapatillas deportivas negras. Esto se lleva mucho, ese tipo de outfit ha sido un poco más deportivo, digámoslo así, se lleva muchísimo. Bueno, Wills llevaba una gorra de béisbol beige combinada con una chaqueta impermeable negra, jeans azules y zapatillas deportivas grises. El futuro rey también llevó su bolso con productos de Windsor Farm Shop. Y el fotógrafo real de The Sun, Arthur Edwards, ha contado cómo las imágenes han calentado mi corazón. Y añadió, es maravilloso ver a Katherine tan feliz. La gente sigue preguntándome dónde está Kate, cómo está Kate. Estas imágenes son la respuesta. Obviamente se está recuperando bien de la operación bastante grave que tuvo en enero. Pero me hubiera gustado también que este señor dijera la verdad. Y realmente estas imágenes, sí, se las ve bien, se las ve feliz, pero yo las veo demasiado, demasiado, excesivamente delgadas. O sea, está lo que se dice aquí en el chasis. Estas imágenes son la respuesta. Obviamente se está recuperando bien. Bueno, las imágenes de ella sonriendo realmente conmueven mi corazón. Y estoy seguro de que millones de personas estarán encantadas de ver a la princesa fuera de casa. Han circulado muchos rumores sobre ella en las redes sociales, pero ahora pueden acallarse. El Palacio de Kensington sostiene que Kate está bien y solo ofrecerá actualizaciones significativas a medida que se recupere. Pues, no sé, una cosa es que pase y sonría. Y otra cosa es que no pueda tener algo peor. Y no quiero que tenga algo peor, evidentemente. Pero se supone que en menos de 24 horas quedan ya. Van a dar una noticia a la BBC importantísima. Y que puede contrastar con estas imágenes de felicidad. Porque no me cuadra, no me cuadra en nada la extrema delgadez que tiene a día de hoy. Pues bueno, si hubiera sido en aquel momento, vale los primeros días, que no come bien, que tal que cual. Pero una persona que ha estado bastante sedentaria, bastante tranquila en casa. Y que ya hace bastante tiempo de la operación abdominal. Creo que ya de por sí debería haber cogido peso paulatinamente. Claro, nos falta por saber que tiene exactamente eso, sí es cierto. Bueno, pasadas 13 noches en el hospital, después de necesitar una cirugía mayor, en el abdomen de 17 de enero en The London Clinic, el palacio dijo en ese momento. La princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos. Y su deseo de que su información médica personal permanezca privada. Yo creo que esto se respetó en un principio, es decir, un tiempo prudencial. Y ya luego la gente, o sea, los medios de comunicación y la gente, estaba bastante mosqueada con Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dicen algo más, no? Pero en los últimos dos meses internet se ha convertido en un pozo negro de chismes infundados. Las teorías de conspiración que son demasiado ridículas. Para repetirla, en The Sun se difunden por internet. A principios de este mes, un portavoz de Palacio criticó la locura de las redes sociales. El palacio de Kensington siempre ha dicho que estaría fuera de acción hasta abril. Ahora se cree que Kate podría regresar después de las vacaciones escolares de Pascua de sus hijos a mediados de abril. Cirugía grave. Han sido nueve semanas difíciles desde que la princesa ingresó en el hospital. William visitaba a su esposa todos los días en el hospital. Bueno, eso de todos los días realmente creo que fue un día solamente. Oficialmente, creo que solamente fue un día, o al menos solo se le vio un día. Bueno, Kate pasó las vacaciones escolares de mitad de semestre en febrero en Harmer Hall, en Norfolk, con William y sus hijos. Pero las especulaciones abundaron después de que William se retirara de un servicio de acción. De gracia, bueno, aquello fue ya lamentable el hecho de motivos personales. Bueno, pero ¿qué, no? ¿Cuáles son? Porque claro, tienes a tu padre mal, a tu mujer mal, queremos saber qué ha pasado, ¿no? En un sitio web del mundo del espectáculo estadounidense se publicó una fotografía tomada por un fotógrafo paparazzi que muestra a Kate en el asiento del pasajero de un automóvil con su madre, Carol, al volante, que ahí se disculpó 24 horas después de publicar una fotografía familiar con sus tres hijos. El error de Photoshop provocó un torrente de insultos lanzados en línea contra la princesa de Gale. Bueno, yo no sé si contra ella, yo creo que la gente tonta no es, y yo creo que ella no ha sido. En fin. De San ha entendido que la princesa había estado bajo presión para producir la mejor película que pudiera y encabezó con el titular de primera plana, Despida Kate. Fuentes cercanas a la pareja han indicado que se han visto afectados por las viles mentiras de las redes sociales. Anoche el Palacio de Kensington se negó a hacer comentarios. Los expertos han dicho que los avistamientos son una gran señal y muestran en el país lo que está yendo en su proceso de recuperación de tres meses. Anoche, bueno, como decían los expertos, han dicho que los avistamientos son una gran señal. Como decía, un espectador vio los felices Katie Wills antes de capturar el vídeo. Dijeron, cuando entré, miré a mi alrededor y los vi, todos parecían felices. Bueno, ya esto se repite lo mismo que había dicho el señor anterior. Y bueno, básicamente el experto real Hugo Bikers habló exclusivamente con Degesan y reveló que las salidas breves de Kate son algo bueno y muestran al país que le va bien. Añadiendo que los trolls crueles son una pérdida de tiempo. Es decir, la gente que va intentando meter bulos y mentiras, ¿no? Dijo, la queremos mucho, hace un trabajo fantástico y es una lástima que la gente haya adoptado este tipo de actitud hacia ella. Pero suponiendo que pudiera haber, digamos, algunas imágenes en movimiento de ella caminando por el jardín con los niños, habría pensado algo así. Evidentemente esto es lo que llevo diciendo hace mucho tiempo. Que si ahora mismo estaba, en el día sábado, ¿no? Estaba para hacer esto, ¿por qué el día después de la foto no salió a caminar por los jardines avisando a la prensa? Mira, vamos a hacer ahí para que podáis verla, ¿no? Os va a saludar desde lejos, todo pactado. O sea, que se sepa de cara al público que ella ha avisado a la prensa, hubiera saludado, tal. No sé, tío. No que al final el escándalo se podía haber cortado de raíz, ¿no? Bueno, pero suponiendo que pudiera habernos, diga, bueno, lo del jardín. Me refiero a una salida de compras, una visita a un partido escolar. Todas estas son cosas muy positivas. Además, estas son cosas que lo llamamos los padres normales, hacen de manera muy regular y total. Es algo completamente bueno. No necesitamos saberlo todo sobre Catalina. Claro, es que simplemente queríamos saber cómo está. No necesitamos saber cuántas veces va al baño, cuántas veces come al día. Si la vemos bien, habla en un vídeo, habla evidentemente. Pues no vamos a tener, o sea, los británicos no van a tener ningún problema en olvidarse un poco del tema. En plan, ya estamos tranquilos, la hemos visto, sabemos que está bien. Y es un tema que pasa, pero no que esta desinformación ha hecho mucho daño. Bueno, Hugo dijo que el público debería dejarla en paz durante lo que es comprensiblemente un momento frágil. La fotografía fue bien recibida cuando apareció por primera vez y luego fue criticada. Pero a medida que avanzaba la semana, creo que la actitud general de repente aquí en Gran Bretaña y entre la gente inteligente fue, oh, vamos, ya sabes, déjenla en paz, déjenla mejorar a su propio ritmo. La admiramos y la respetamos. ¿Y por qué la tratamos? Como si fuera una especie de criminal por haber intentado tal vez mejorar una fotografía de una forma u otra. No es mejorar, es que esa foto es mentira. Ese es el problema. Bueno, lo que hizo la semana pasada fue muy poco atractivo, pero creo que la simpatía está absolutamente ahí. Fuentes de Palacio dijeron a The Sunday Times que Kate está dispuesta a hablar sobre su batalla de salud. Es decir, esto ya lo dijeron, que está deseando que cuando pase el tiempo ya lo explicará todo. Y esperemos que así sea, más que nada para también que haya rumores de todo lo que se ha hablado y saber exactamente lo que tiene, ¿no? ¿Qué inspiraciones? Bueno, las conspiraciones contra Kate, digámoslo así. La amiga D dijo que Will y Kate habrían sido sacudidos por la histeria en línea sobre la salud y las consecuencias de su foto del Día de la Madre, pero dijeron que la familia, que la pareja se negó a ser presionada a revelar detalle. El amigo añadió que eran ser claros y más abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados. Es decir, que ahora mismo está pasando por un proceso, yo supongo que también es un proceso un poco psicológico, moralmente creo que está bastante mal, y ahora no se siente preparada para aclararlo. Yo creo que cuando supere este bache, lo aclarará todo, como ha dicho, ¿no? Y bueno, ya se repite un poco todo, ¿no? Que se fue recuperada, no sé cuánto, que quizás vuelva después de Semana Santa. Esta es la tienda en la que estuvo, que compró algo de carne, aquí que compró otras cosas en la granja. En fin, tiendas habituales a las que ella solía ir con William. Y bueno, unas imágenes que me dejan totalmente guau, de piedra. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.